¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas, aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas. Cualquiera que abandone sus manos en tu pello y después te perdone el volver a mi lello. Cualquiera puede ser, cualquiera puede ser, cualquiera.